que lo que hacen es reducir la oferta. El nivel de especulación que vemos en este caso, Jesús cuenta que paga algo más de 400 euros alquiler al mes, pero son, no sé si ha dicho, 5 personas conviviendo. Sí, sí, sí. Estamos hablando de 5 por 4, 20, 2.000 euros. Sí, 2.000 euros el piso. Una hipoteca de 180.000 euros a 30 años son 600 euros al mes. 2.000 euros ingresa el propietario, quítale los 600, 1.400. ¿Qué gastos tiene el casero al mes en mantenimiento, problemillas que tenga? Con una pequeña inversión, se compra un piso, lo alquila y le saca más de 1.000 euros cada mes limpios. Pero Rubén, si es que el problema de la inversión es que es un 30%. Claro, no, evidentemente. Pero el que tiene dinero para invertir en vivienda lo hace para especular en muchos casos. Por eso hay que poner límites a los precios del alquiler de la vivienda. Por eso hay que evitar que haya gente conviviendo o coexistiendo en una vivienda a ese precio, que es disparatado lo que está pagando, porque no suena barato. Vivo por 400 euros, pero es que no vive solo. Pero comprar una vivienda para alquilarla, comprar una vivienda para alquilarla no lleva asociado que especules. En este caso, seguramente habría que analizarlo porque se le dio la olla. Es especular porque le sacas un beneficio de multiplicar por varios, en este caso, más de por tres el precio del alquiler. Entonces, si esas inversiones intentas rentabilizarlas, lo que pasa es que cuando esa rentabilidad es usura, o te estás pasando, pues evidentemente habría que mirar qué pasa, o por qué pasa. Pero no es ilegal. No, no, ilegal no es. Porque no hay límites al precio del alquiler, precisamente. Que tú compres una vivienda y que la dispongas en alquiler para cubrir la hipoteca, que has hecho esa inversión y estás jugándote tu patrimonio en algún modo... Para cubrir la hipoteca, no. Para cubrir la hipoteca y dos veces más de lo que supone la hipoteca. Hablamos de ganar 2.000 euros, pero que digo que asociar eso directamente, asociar que alguien compre una vivienda para alquilarla y además multiplicar por dos lo que le cuesta la hipoteca, eso no es cotidiano, eso no creo que sea constante. Yo creo que es muy frecuente. Hay casos y seguramente el porcentaje hasta puede ser un 10%, no lo sé, no tengo ni idea, pero asociarlo directamente así como que ya está, yo creo que no, porque yo conozco mucha gente y sabemos perfectamente que hay mucha gente que lo que hace es una inversión para su jubilación o para tener algún tipo de ingreso en el futuro y no están especulando con ello, están cobrando algo razonable. Lo que están especulando lo hacen bien, a esos no hay que ponerle límites, habrá que hacerlo al que especula, al que se está forrando con este alquiler, por ejemplo.